Entonces vamos a tomar esta primera integral. Por ejemplo esta. De las formas que hemos revisado hasta el momento de sustitución trigonométrica, ¿cuál sería el cambio que me permitiría integrarla? ¿X igual a K por U? ¿X igual? No, no. X igual a K por tangente. Correcto. X es K tangente. Aquí no dije nada, ¿verdad? De la K. La K es un real. Entonces, K tangente de D de X secante cuadrado de teta, ¿verdad? ¿Sí? Iba a preguntar que si antes de hacer el cambio podríamos hacer el triángulo. Así, de manera más intuitiva, sabemos cuál va a ser el cambio para no estar aprendiendo las estructuras. Ahí sí se lo dejo a gusto de cada quien. Entiendo. Entonces, en este caso, tengo esta forma. De esta forma saco el triángulo. Esto es teta, esto es X, esto es K, perdón, esto es K, y esta sería K cuadrado más X cuadrado. Entonces, ¿qué razón trigonométrica involucra un número y el radical? Secante. Tenemos entonces que K secante de teta es la raíz, ¿verdad? De K cuadrado más X cuadrado. Entonces, reemplazo esto aquí arriba. Entonces, X cuadrado es K cuadrado tangente cuadrado de teta. Luego, esto es K secante de teta. Y el diferencial es K secante cuadrado de teta. ¿Sí? Eso me lleva a K a la 4 integral tangente cuadrado de teta por secante cubo de teta. Diferencial de teta. Esos paréntesis se me fueron de más. ¿Y de aquí? Podríamos poner tangente en términos de la secante y usar la reducción. ¿Correcto? Ahí, ¿verdad? ¿Y qué hacemos ahora? Podemos usar la fórmula de la reducción de secante. Ajá, correcto. ¿A qué es igual? Trabajamos la reducción aquí, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Un cuarto de la secante al cubo por la tangente. Ajá. Más tres cuartos la secante, la integral de la secante al cubo. Ahí, ¿verdad? ¿Operamos? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Y ahora le aplicamos lo mismo a esta. ¿Qué me queda la integral de la secante al cubo? Un medio de la gente por la secante. ¿Sí? ¿Luego? Más un medio logaritmo natural del valor absurdo. Ajá. Secante más tangente. Más C. Y luego, acá a la cuatro entre cuatro, secante al cubo de teta. Tangente de teta, secante de teta, menos un octavo. Cada a la cuatro, logaritmo natural, secante de teta más tangente de teta más C. ¿Sí? Ahora hay que ver el cambio. Ahora regresamos, ¿verdad? La secante, ya sabemos que es este entre K, ¿verdad? Y la tangente es X entre K. ¿Sí? ¿Sí? Lick. ¿Sí? Allá en... ¿En dónde? En el renglón debajo de lo que tiene marcado. ¿Aquí? Eh... Ese... O ese. No, abajo de ese. ¿Este? 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 No, 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 ya. Es que creí que había algo raro. ¿La manchita que está ahí caminando? ¿O qué? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Todo bien, Lick? Bueno, entonces, este tangente, habíamos dicho que era K entre X entre K. ¿Todo bien, Lick? ¿Todo bien, Lick? ¿Todo bien, Lick? Entonces, si simplificamos, esta, esta y esta se van. En esta parte me queda así. Aquí me va a quedar menos K cuadrado sobre 8X raíz de esto. Y luego menos K a la 4 sobre 8, logaritmo natural de X más C. Esta sería la respuesta. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, quiero aprovechar las circunstancias porque esta es la respuesta que nosotros obtuvimos de nuestra integración, ¿verdad? Pero si ustedes, por ejemplo, revisaran en algún software o en la solución de algún libro de este problema, la respuesta les quedaría esto. También, ¿verdad? Hola, Duo, demasiado, está bien. ¿Sí? 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 No sé, quiero saber cuál es la diferencia entre estas dos. No los que sus ojos, sino que por qué razón estas dos son solución. O estas dos, perdón, son la antiderivada. Es que en el denominador del argumento de logaritmo hay una K. Entonces al separar eso como logaritmo de lo que está en términos de X menos logaritmo de K, y al multiplicarlo por más constantes, la constante de integración absorbe todo. Correcto. Por esa razón. Lik, una... Cuéntame. Sí, puede volver al renglón que le dije hace poquito. A este. ¿A dónde tiene el tres cuartos? Sí. Ese no debería ser menos tres cuartos. No, se suma. Estoy usando reducción. Menos un cuarto. Es que acuérdese que iba el más, revisa la fórmula. Era más N menos uno, no, N menos dos entre N menos uno. Revisa la de reducción, es que no la tengo a mano. Bueno, esa reducción la tenemos ya hace días. Yo creo que es un menos. ¿Menos? Creo que sí. ¿En el tres cuartos? Sí. La de reducción la vimos con potencia, ¿verdad? No, ya la encontré. Esta es la de reducción. Ok. Como es, cinco. Cinco menos dos, tres positivos. Más. Que me pareció que era un menos. ¿Estamos bien, Yao? Sí. ¿Alguna pregunta? Todos estamos claros de lo que el compañero explicó. Del por qué ambas son la antiderivada más general. Eso para que luego no vayan a ver problemas como los que ya he visto. Que me dicen, mire que es que mi respuesta no sale. ¿Y cuál es la diferencia? No, que es que hay una división. Y esta es la que sale en el examen. Y esta es la que me sale a mí. O al revés. En el examen le sale esta. Y usted es la que obtiene por cualquier medio. Llega a esta cosa. Entonces la pregunta es, ¿y entonces? Pero la respuesta la dio su compañero. Esta acá, al aplicar propiedades del logaritmo. Y ser multiplicada por este número. Les queda otra constante que la sobre la constante de integración. Chequen. Chele. Listo. Vamos a ver. Vamos a revisar otro problema. Este todavía era directo, solo que nos daba potencia, ¿verdad? Nos mandaba para arriba para hacer uso de las técnicas que teníamos ya. Por ejemplo, con este, miren. En este, por ejemplo, me dan la instrucción. Como sugerencia, que utilicemos T igual a X cuadrado. No siempre me dan sugerencias. Cuando me dan, nuestro deber es trabajarlo así, ¿verdad? Por algo de ser, si es sugerencia. ¿Cómo dicen? Por algo de ser, si da sugerencias en el ejercicio. Sí, ¿verdad? También. Pero en ocasiones, este, queremos hacer, bueno, en ecuaciones diferenciales, sucede que yo doy sugerencias y la gente es rebelde, hace lo que quiere. Entonces, en un examen, donde el problema usted lo está viendo, eso sí, vamos a hacer la aclaración. Si en un problema de selección a usted le dan la sugerencia, puede hacer que se haga directamente y usted llegue a otra antiderivada. Pero si a usted le dicen, ah, use esta, procuren seguir el camino por la cuestión de selección. Pero tal vez ahí ustedes no lo notarían. O sea, yo no lo notaría si usted hizo o no el cambio. Pero en el caso de revisar un problema donde usted sube su procedimiento completo, ahí sí voy a anotar el cambio. Ahí sí voy a ver, por ejemplo, que usted debe usar esto. Porque al no ver este proceso, automáticamente tiene cero. ¿Estamos bien? Entonces, si aplico el cambio de variable, tengo que dt es 2x dx, ¿verdad? ¿Cómo logro acomodar esto para que me funcione? O puede multiplicar arriba y abajo por 2x. Multipliquémoslo por 2x. Entonces, en todo caso, el 2 del denominador va afuera. Aquí me va a quedar una x cuadrada. Y aquí tengo la 2x que necesito. ¿Sí? Entonces, esto es el dt. Esto es t, menos 3, t. raíz de t, cuadrado menos 4, diferencial de t. ¿Estamos bien? Ahí agregó, multiplicó por x para que en el denominador no hubiera una raíz de t. Correcto. Y era para tratar de acomodar este. Bien, gracias. Cheque. Ahora, aquí aplicamos ya sustitución trigonométrica. ¿Cuál sería el cambio? ¿Sí, igual a qué? A 2 secante. 2 secante. 2 secante. 2 secante. ¿El diferencial? El diferencial no va ahí. ¿Cuál sería? 2 secante tangente. Correcto. Ahora, el cambio en el triángulo. Es hipotenusa, adyacente. El radical con una constante, ¿qué razón trigonométrica usa? 2 por la tangente. Ajá. Entonces, todo eso se reduce a lo siguiente. Un medio. Te dijimos que es 2 secante de teta. Tengo secante de teta por 2, ¿verdad? Y este es 2 tangente de teta. Aquí arriba me va a quedar 2 secante de teta, ¿tangente de teta? ¿Sí? ¿Simplificado o qué me queda? Hacía un cuarto de la integral de 2 secante de teta menos 3. Miren. Y ahora, la integración. Un cuarto. La integral de la secante. Logaritmo de secante más tangente. Menos 3 teta. Va a ser, ¿verdad? Retornamos. Secante. Secante. Ya dijimos que es t, la tangente, es la raíz sobre 2, menos 3 secante inversa de t medios, más c. Tres, medio, ¿verdad? Tres cuartos, perdón. Y ahora regresamos con x cuadrado. Entonces, esto al final es un medio. Logaritmo natural. x cuadrado, más la raíz de x a la 4, menos 4. Sobre 2. Me hubiera puesto el sobre 2. Da igual si lo dejo o no. Por eso. Se fija qué mala onda es, ¿verdad? Manuel es verdad. No. No, dice. Secante inversa de x cuadrado sobre 2, ¿verdad? Como hace. Ahí, lo pueden dejar así o como dice su compañero, ya que el legislador va a ver el 2. Lo deje de ver. Solo son 2 puntos, profesor. Para sacar 100, ¿verdad? Está claro. Se fija como Eva. Vaya, pues, solo son 2 puntos para sacar 65. Ahí, las 2, ¿verdad? Funcionan. Así que. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí recuerden, ¿verdad? Es la misma explicación el por qué desaparece el 2. Ambas funcionan. ¿Verdad que ahí en el argumento del logaritmo el valor absoluto queda de más? Aquí no. No, hasta al final. Aquí sí. No me había fijado en eso, fíjese, pero interesante. Sí, aquí sí está, además. Porque esto es positivo y esto siempre es positivo para toda x. Sí, ahí sí tiene toda la razón. ¿Una pregunta hasta acá? Lick. Sí, cuéntame. La secante inversa, ¿cómo sale ahí? Del teta. ¿El cambio? Sí, de este. Ah, sí, 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 sí. De ahí. Puedes sacar la secante inversa o la tangente inversa de la raíz de este entre dos. O sea, puedes sacar cualquiera del triángulo. Toma alguna razón trigonométrica y despeja para teta. Cualquiera puede usar porque todas son equivalentes. Ok. Muchas gracias. O sea, también es algo que ustedes deben tomarlo en cuenta. Si ustedes aquí, por ejemplo, tuvieran secante inversa de x cuadrado sobre la raíz de dos, es lo mismo a que ustedes tengan tangente inversa de la raíz de x a la cuatro menos cuatro entre dos. Aquí. Siempre por el tres cuartos. Porque recuerden que hay relaciones entre las funciones trigonométricas inversas. Pero todo es que ustedes despejen zeta de las seis razones trigonométricas. Entonces los igualan y ahí tienen las relaciones. Es similar a lo que pasó aquella vez con un integral que tenía un seno inverso y unas raíces. Correcto. Exactamente lo mismo. La misma onda. Entonces son, digamos que no es que son identidades, ¿verdad? Pero sí son relaciones que nos sirven. O que son equivalentes. Lo interesante es estar claro al momento de que aparecieran, ¿verdad? Sigue. Vamos a revisar otro. Vamos a revisar otro. Por ejemplo, aquí. ¿Qué se les ocurre? Se me ocurre completar cuadrados en esas raíces. Ajá. Si queda que la completación de cuadrados. ¿Qué hacen? Ver qué caso usar después. Sí. Ajá. ¿Qué me queda de la completación? Sería... X menos uno al cuadrado. Ajá. Más cuatro. Sí. ¿Y ahora? Y se hace un cambio de variable con X menos uno. Ajá. ¿Lo podemos hacer de una sola vez? ¿Qué quede más claro? ¿Qué quede más claro? Vaya, pues. Ajá. Ya me está envidiando. U igual a X menos uno. U igual a X menos uno. Uy. Si ese es mi cambio. El DU es de X, ¿verdad? Nos vamos primero con el cambio. Y tendríamos... D de U. D de U. La X es U más uno. Esto, U cuadrado. Y aquí, U cuadrado más cuatro. ¿Sí? Ahora, aplicamos sustitución trigonométrica. U a qué es igual. Sería igual a dos tangentes de teta. Ajá. Dos tangentes de teta. Teta U2. Aquí sería do secante, ¿verdad? Igual a cuatro más un cuadrado. Entonces, U más uno es dos tangentes de teta más uno. Sobre U cuadrado. Esto es do secante. Y el D de U es do secante cuadrado de teta. Entonces, esta potencia se va con este. Tendríamos un cuarto. Integral. Dos tangentes de teta más uno. Secante de teta entre tangente cuadrado de teta de teta. Y ahora. Es que puede cancelar un coseno. Porque secante es un solo coseno. Y tangente es el solo coseno. Ajá. Entonces, se cancela un coseno. En resumidas cuentas, lo pasamos todo a senos y cosenos. Mejor, ¿verdad? Sí, mejor. Entonces, esta potencia se va a ir con este. Luego tengo un cuarto, un dos. Más uno por coseno sobre seno. Cuadrado. Multiplicamos. Este con este se van los cosenos y me queda cosecante. Y este con este me queda cosecante por cotangente. ¿Este es dos? Un cuarto. Y ahí está. Esto es 2 logaritmos de la cosecante es... Creo que la vez pasada me habían dicho la otra. O la que tiene más, ¿verdad? Sí. Aquí, pero tiene un menos afuera para que lo tengan pendiente. Sí, pero esa lleva un menos, entonces mejor no. Y esta es más, no, menos me va a quedar aquí. Ya sería... Menos cosecante. Menos. Más C. Y regresamos. Creo que aquí ya no tenemos más que hacer. Como no le gusta que distribuya, entonces 2 logaritmos natural cosecante es... Ajá. Usted es el que escribe más. Usted es el que va a escribir más. No me olvida. No, no me distribuya. Bueno, no me distribuye. ¿Qué me queda? En el cambio. Allá está el triángulo. La raíz menos U. El 2 no lo ponga porque igual se consume. Seguro. Míralo bien. Sí, va a quedar... No, no queda el 2 abajo. Ah, no. Es cosecante. Ajá. Y es cotangente. Queda la U abajo. La raíz entre U. Es raíz entre U. Ajá. Pero sí lo puedo agrupar porque tenemos... Es la raíz entre U. Tengo... Entonces tengo aquí el 2 menos... No, miento. Sí, la raíz entre U. La raíz. Sí, la raíz. que es 4 más U cuadrado y de ahí menos 2 esto dividido entre U. Menos la cosecante que era la raíz. La raíz. la raíz entre 2. Sobre... 2 No, sobre U. Sobre U. Más C y regresamos al original. Que era X menos 1. Ajá. Entonces me va a quedar 2 logaritmo natural raíz de X cuadrado menos 2X más 5 menos 2 enter... ¿Para qué lo desarrollé? No, no lo desarrollé de un solo, solo lo cambié. Nah, me lo hubiera dejado así. Se mira más compacto, más bonito. Ya lo voy a ver algún día cuando necesite hacer eso. Ya, para qué lo voy a complacer, mire. Raíz de 4 más X menos 1 al cuadrado sobre X menos 1. Mire qué macizo. Es que yo estoy de aquí mismo y agarro los problemas que pongo en el banco de preguntas. Entonces los acomodo y ya voy viendo ¡Ah! Y desarrollo solo para contarme de la idea. Por eso lo hago. Por eso a veces sí desarrollo y a veces no. A veces trabajo con parámetros para ir pensando en los problemas que les voy a... Bueno, que vamos a trabajar con los compañeros. Entonces siempre pónganle mucho ojo a las clases. Yo valoro mucho que las personas se conecten. Porque es un sacrificio porque hacemos todo. Chequen. Nos hace falta un problema. Todavía tenemos un par de minutos para cerrar esta onda. ¿Alguna pregunta? Ahí si quieren multiplicar o no ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Ustedes deciden. Gracias, José. ¿Cuándo va a reponer? Ah, mañana tenemos clase, ¿verdad? Recuerde, como mañana en el calendario no había clase, ya tenemos clase mañana y mañana reponemos una y ahí mismo les voy a dar el video de la otra. Entonces una clase va a ser a la hora de la clase y nos va a mandar un video de la otra clase. Sí, correcto. Ok, ok. Chequen. Este, falta uno para cerrar. Este ya es conocido, o sea, ya lo hicimos una vez, pero me gustó esta otra otra forma. ¿Por qué ya lo habíamos trabajado? Ese ya lo habíamos trabajado, ¿se acuerdan, verdad? Creo. Sí, sí lo trabajamos. Ajá. Sí, creo que ese era el que quedaba diferente. Ajá, entonces si lo trabajamos así, como X igual a T cuadrado, entonces vamos a tener DX 2T de T. Entonces esto me lleva a seno de T inverso, perdón. Y el DX es 2T de T. siempre arrancamos con integración por partes. Vamos a tomar U igual al seno inverso de T y D de B 2T de T. Entonces D de U es DT raíz de 1 menos T cuadrado. y B T cuadrado. Ahora U por B menos B por DU tenemos T cuadrado seno inverso de T menos la integral de T cuadrado sobre la raíz de 1 menos T cuadrado. de T y ahora me voy con esta integral con esta integral y la vamos a hacer por sustitución trigonométrica. entonces entonces el cambio aquí está igual al seno ¿verdad? DT triángulo teta teta t1 y ya tenemos que la raíz es coseno. y ya tenemos que la raíz es coseno. t1 y ya tenemos que la raíz es coseno. y perdón coseno es la cosa. coseno de teta y en el denominador coseno de teta. ¿sí? ¿sí? miren estoy ahí. seno cuadrado ¿cómo integramos el seno cuadrado? seno cuadrado es 1 menos coseno de teta todo entre 2. ajá correcto entonces esto me da 1 medio teta menos 1 medio del seno de 2 teta ¿verdad? más c entonces 1 medio teta menos seno por coseno entonces tenemos 1 medio de teta que es el seno inverso de t menos seno por coseno t por la raíz y me voy a la parte de arriba otra vez y tenemos t cuadrado seno inverso de t menos 1 medio seno inverso de t más 1 medio de t raíz de 1 menos t cuadrado más c y ahora cambiamos la t por la raíz ¿verdad? de x entonces x bien factoriza el seno inverso de t sí bueno lo voy a hacer en el segundo paso no me percaté raíz de x menos 1 medio del seno inverso de la raíz de x más 1 medio raíz de x raíz de 1 menos x más c y ahora hacemos lo que el compañero me sugiere seno inverso raíz de x y x menos 1 medio más 1 medio raíz de x esto ajá creo que ahí estamos bien vos ahora esta se parece a una de las dos que obtuvimos la vez pasada me parece que sí bueno ahí la revisan en examen nos va a sugerir en qué camino seguir mire le soy honesto recuerde que yo le puedo decir que sí pero solo son mis problemas y somos ocho compañeros entonces probablemente algún otro compañero le puede poner el mismo ejercicio con otro cambio bueno ustedes por ejemplo ya vieron este que creo que lo hemos podido hacer de tres formas ese mismo problema sí y ha variado significativamente queda ya la ya la busqué queda exacto ¿cuál está quedado? sí entonces más largo eso sí ¿cuál? el otro este este sí es que también recuerden verdad que ustedes lo primero que ven el ejercicio y de ahí deciden vaya por ejemplo se acuerda que creo que habían hecho el cambio verdad con esta con esta y por ahí se habían ido por partes y quedaba bien rápido entonces la la pequeña desventaja que podemos tener nosotros en esto es que en la en la parte de selección el procedimiento que yo haga no coincida directamente con el procedimiento que usted hace entonces recuerde que eso hace variaciones en selección en verdadero y falso lo puede afectar de alguna manera pero en en el problema que usted me tiene que mostrar qué hacer entonces o sea qué hizo perdón entonces ahí ahí pues no hay no no va a haber un tipo de dificultad pero sí puede ser que el problema por ejemplo que tenga que hacer con algún cambio específico entonces ahí sí tocaría a seguir el cambio porque como dijeron por al inicio al inicio dijeron ah por algo dan el cambio bueno hay que hacerle caso y si no encontramos nuestra respuesta ajá ahí vienen dos vale que estamos grabando todavía vienen dos apreciaciones cristian una que no siempre pasa es que el estudiante tenga un error no siempre estoy diciendo que ustedes cometen error nada que ver ese es uno entonces si usted me dice no mi problema está correcto entonces deben hacer lo que el compañero nos mostró recuerdan que creo que fue Manuel usted fue verdad que nos mandó la identidad ah sí sí entonces es que estaba tomando agua ah ya entonces el compañero se tomó el tiempo de hacer la identidad y verificar que ambas eran ambas eran las antiderivadas general pero hay partes que son similares con potencias de funciones trigonométricas creo que ustedes no me dejan mentir en el caso de por ejemplo de los senos y cosenos de potencia impar que ambos tienen potencia impar ya saben que pueden tener algo expresado en términos de seno o algo expresado en términos de coseno entonces ustedes más o menos tienen que ver las respuestas para poder inducir un camino entonces puede ser que usted se equivocó y ahí ni modo la opción de ninguna de la lista usted puede elegir esa pero si usted está seguro 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 y ya sabe que sin importar el camino que usted tome va a llegar a lo que usted tiene entonces usted con toda seguridad pone no está en la lista pero si hay algo que todavía le dice a usted no pucha y si hago este otro camino y usted llega como por ejemplo lo que nos pasa con este integral entonces ahí sí verdad les toca hacer la identidad o verificarla pues si tengan cuidado por el tipo de ejercicio que ustedes están enfrentándose bueno eso es más que todo por la modalidad en la que estamos en la parte presencial créanme que yo si me tomo más a pecho la onda de revisar toditito lo que ustedes lo que ponen en este momento se me escapa de las manos porque para ser muy honesto y creo que aquí déjenme lo que nos va a hacer